Ate Noticias Vuelta al cole 2019 Continúa la inscripción para los bolsones escolares gratuitos para hijos de todos los afiliados a Ate Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó Se trata de un bolsón para las hijas y los hijos de todos los afiliados de Ate, de la primaria y de la secundaria El bolsón está integrado por un paquete muy importante de útiles escolares remera, equipo de gimnasia y zapatillas de primera calidad Ese bolsón en el mercado se consigue a 4.200 pesos Implica para el compañero afiliado un ahorro muy importante equivalente a 7 u 8 cuotas promedio de la cuota sindical Les recordamos, se deben inscribir hasta el día 9 de noviembre y todos los afiliados de Ate tienen este derecho Décimo octavo sorteo programa Ate Vivienda y Refacción Ya son 180 los trabajadores beneficiarios del 2018 Trabajadores de distintos ministerios y de diferentes lugares de la provincia fueron los beneficiados del último sorteo que se suman a quienes ya resultaron ganadores durante este año y en ediciones anteriores El programa acerca de 240 soluciones habitacionales para afiliados y afiliadas comprendidos en la Ley de Paritarias 10.052 Quienes no hayan completado la inscripción pueden realizarla en www.ate.org En el marco del programa Ate Vivienda y Refacción Tres trabajadores beneficiarios en los últimos dos meses ya firmaron la adjudicación definitiva para acceder a las modificaciones en sus hogares Soy Sandra Nini de San Javier Hace poco hice mi casa y me faltaron algunas cosas entonces voy a terminar, me viene lo justo Y estoy muy contento de haber accedido al plan de refacción de Ate Se amplió la familia hace poquito y hay que acomodar la casa para el nuevo integrante Bueno, con esto voy a terminar mi casa que ya me falta poco Es muy fácil, accesible Ate no me defraudó desde el momento que me inscribí Yo tuve la suerte, así que bueno invito a todos los afiliados a que se inscriban que le puede tocar a ellos también Se viene la tercera edición de Deporteando por la Unidad Campeonato de Fútbol V de las categorías Femenina y Masculino La inscripción se realiza online hasta el 19 de octubre ingresando a www.ate.org El torneo comenzará el 24 de este mes en el predio UNL-ATE Ate Noticias Ate Noticias